Napos será la sede de la Liga Nacional Masculina de la Disciplina de Básquet, donde 15 deportistas de nuestra provincia demostrarán sus habilidades. Bueno, más que todo el objetivo fundamental es competir, pero también nosotros nos insertamos en esta liga para buscar el desarrollo deportivo de nuestros deportistas, que en un futuro son los que nos van a representar en los Juegos Nacionales. Y el resultado hasta ahora no ha sido el mejor, pero tampoco ha sido de los más malos. Y ahí se demuestra que nosotros vamos avanzando en lo que es la preparación y conformación de las selecciones, como dije, para próximos Juegos Nacionales. Para aquello, los deportistas se encuentran preparando técnica y físicamente para los encuentros de básquet que se llevarán a cabo este sábado 4 y domingo 5 de diciembre. Nosotros estamos entrenando de 5 y media a 7 y media aquí mismo en el Coliseo. Y el objetivo fundamental de nuestra preparación es basado en la preparación física, ya que nuestra provincia es de característica de una población no alta, más bien es de estatura media a baja. Y precisamente por ese déficit que tenemos de estatura, nosotros trabajamos muy fuertemente lo que es la preparación física para contrarrestar esa deficiencia que nosotros tenemos en cuanto a la técnica. Nosotros trabajamos todos los días los fundamentos técnicos, haciendo hincapié en los lanzamientos de larga y media distancia, así como también en los tiros libres. En este sentido, los representantes invitan a la población de Napo a apoyar a la selección y se comprometieron a dejar en alto el nombre de la provincia. Te invito este sábado 4 y domingo 5 a apoyarnos en los encuentros contra Triple E de Azuay, Blue Devils de Pichincha y Nuevo Mundo de Tunguragua. Cuento contigo, te esperamos. Los encuentros de básquet se llevarán a cabo en la ciudad de Tena, en el Coliseo Alejandro Riva de Neira. Con edición de Mentor Ubiyuz, informó Michelle Garzón, Noticias al Día. Gracias por ver el video.